Un hecho muy violento que tuvo lugar ayer en Villa Gobernador Galvez. Un joven remisero fue atacado a tiros. Le dispararon 14 veces. Este hombre se refugió en una gomería y solo de milagro recibió un tiro en la mano. Es un hombre de 24 años. Lo atacaron dos personas que bajaron de un utilitario y le dispararon. Uno de los agresores fue detenido por agentes, por gendarmes que patrullaban la zona. La víctima estaba anoche fuera de peligro con una herida en su dedo de la mano derecha. Como decíamos, ocurrió ayer en la vecina localidad de Villa Gobernador Galvez. Los atacantes se movilizaban en una Renault Kangoo. El muchacho corrió y llegó desesperado a la puerta de una gomería, de la cual es cliente, y allí se refugió en el baño mientras el lugar era acribillado a balazos. Los vecinos del lugar también debieron correr para protegerse de la lluvia de balas. Y de milagro no hubo víctimas. En cuanto a los motivos de la agresión, un conocedor de las calles y la violencia que viene asolando esta ciudad de unos 100.000 habitantes en los últimos meses contó que Uriel había participado hacía unos años de un ataque a balazos contra una casa y que alguien lo vio. Esto bastó para que se la juraran. Fue hace unos tres o cuatro años. Parece que él manejaba un auto en que se desplazaban los tiradores. Lo hizo como un favor, pero ahora tiene un grave problema, aseguró este testigo, que seguramente ya será escuchado en audiencia por las autoridades judiciales.